Hola, Ruele. Pues contento acá con lo de las motos. ¿Las nuestras? No, esas las tenemos parqueadas aprovechando la papaya del alce de la gasolina, ¿sí? Las de la gente, que ahora revolvimos una norma del 2016 con otra del 2019 e interpretamos que tienen que tener colores originales, sin calcomanías y si no, tenga su comparendo, grúa o billetico, claro. Eso es una maravilla, porque esa chusma, los tales moteros, eso no hayan como engalanar sus tiestos con calcomanías, imágenes, monstruos, de todo. Y como cualquier cosa es pintura, entonces estamos trabajando para el bolsillo. Si, Ruele, por ejemplo, un emoticón en el manubrio, tenga. Un corazoncito en el tanque, lleva la cinta de color para la liga y así. Y como son millones, pues el negocio es pulpito. Claro, los cristos y virgenes también son contraversión. Con decirle que antes de que si detuve una chica que le dio un beso a la moto y dejó pintado el labial. Y dije, sí, claro que se rebotó porque la inmovilicé y se despelucó y me grabó. Claro, se dañó la vuelta. Hágale, hágale, hágale antes de que saquen una circular y nos dejen sin esa papayita. Bueno, chao, colega. Patrullera Castallo, haga el favor y le quita a la moto el letrero blanco de la Policía Nacional. No ahí sea que nos... ¡Café picante!